Seguimos con el Sporting de Gijón con este top 5 de centrocampistas históricos del equipo asturiano. Quinta posición para Dani Ndi, un caso curioso. Desapareció y desde el club le quemaron el WhatsApp sin recibir respuesta. Una perla que resultó ser un joyita que terminó con la paciencia del pitu Abelardo y los Sportingistas. Cuarto lugar para Pedro Santa Cecilia. Unos consideran que fue un futbolista infravalorado, otros que fue un milagro que jugasen primera. Campeón de la Champions League de Oceanía. Tercer puesto para Milan Smiljanic, aunque en Gijón se le recuerda por el nombre con el que prefería que le llamasen. Lola, medalla de plata para Xavi Torres. El condenado a prisión por los amaños del caso, Sasuna, también pasó por el molinón. Y en el top 1, llegó Asturias como el más talentoso de una familia de 25 hermanos. El velocísimo Formos Mendy. ¿Quién crees que falta en este top?